esta combinación tiene un motor 6.2 super cargado, es troqueado la neta, la neta el detallito que perro de bebé la neta la neta, la neta se va a tratar de grabar la siena esta es la cheroquita que vamos a grabar el día de ahora es una cheroquita sport, ya la han de conocer SRT, super cargada, la neta es una cheroquita que está bien perra hasta por dentro, no te vamos a decir lo que trae pero la que hemos estado antes de empezar que eso wey, se pasa la negra esa wey hey como no la neta le voy a decir primero lo estético que se le ve esta recortada, que tanto esta recortada esa wey tu sabes que del techo no 3 pulgadas esta mas chaparrito pues normalmente viene mas alto y pues cuando no le recortan el techo y nomas cortan la parte de abajo, la parte de esta se ve feyona wey la neta no se si esta tocado, se ven raronas pues andale y esta quedo bien machín y otro detalle pues 3 las cantaneras que nosotros manejamos ya en la página también le puso la, la, como se le llama esa madre wey pula la cola de tiburón la cola de tiburón en el techo cosa que no la trae los le puso también estribos otra cosa que a mi me gusta wey que te estaba mencionando wey abre la puerta por donde wey prende la lucecita aqui wey como los mercedes como los carros nuevos wey tambien trae debajo de la puerta viste ese tallitera que azulito la neta esta, este cheroquito esta bien perra la neta es otro tipo de rollo tambien trae de aire aqui que la neta le da otra vista wey si a la neta es seria eso wey a lo mejor por eso falla wey eh, trae el frente chino trae su barrita y wey le mostraremos lo del medio día o esperamos más al rato es que la neta es lo mas perro wey bueno esta bien perro no? pero es algo que me gusto mas hizo por mi la neta es un detallo que esta pasada de lanza en ninguna parte lo he visto yo es la unica cheroquia que yo creo que en el mundo wey que trae ese tipo de tallito este lo hizo mi copa cuchara tiene el local wey mas o menos para que sepan donde fue o bueno le pongo el numero en dado caso pues o si manda el mensaje directo porque no le va a dar el numero ahi porque luego esta pregunta es pura bobosada la gente ya sabe como es pero le trae un supercharger que perro wey la neta si se diera perro wey no mas que tiene que hacer como luz roja acá para que pues rojo pues supercharger cuanto era wey no me acuerdo 2300 2300 2300 el supercharger fue el que le pusieron al jeep para calarlo en la ultima unidad porque no se le puso primero al el lt4 pero la neta ese detallito esta algo piti la neta y ese y ese y ese y ese y ese es y ese y ese y ese y ese Gracias por ver el video. 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 Este conveniente tiene un motor 6.2 super cargado, es troqueado, la neta es otro nivel ya, ahorita que la prenda van a escuchar como hace porque hace un ruido pasado de lanza y cuando le pisan. Y también la parte de atrás quedó como pick up, también tiene los abanicos eléctricos aquí atrás. Miren, la neta quedó bien perro el detallito ese y quedó la extra aquí. La neta también se detalla, está perro, la llantita atrás, normalmente la dejan vacío en la parte trasera pero quedó bien perrón. Este Cherokee cuenta con la transmisión de 6 cambios y eléctrica, la neta, por dentro como pueden ver la neta está perrona, también ahí está la 4x4 eléctrica. Este, no sé para qué estos son todos los botones, pero ahorita les voy a preguntar a quién me compra, a veces es para la barra, trae palanca de golpe. Y, pues aquí traerlo, me imagino que son los, no alcanzo a ver muy bien qué dice, pero me imagino que son la presión del supercharger, la mejora de gasolina, la transmisión. Y también está entubada la Cherokee, a la neta está perrona entubada y quedó, pues también le hicieron la medida del techo porque, pues como le dije, el techo está recortado. Y en la parte de atrás también está recortado. Trae los asientos modificados de SRT 8, trae cinturones de 5 puntos y la perra, la neta, no, son pocas implicantes estas que hay así arregladitas, así bonitas recortaditas, güey. Y más de 4 puertas, son menos comunes, normalmente hacen de 2 y pues trae lo básico que sonido, estos detallitos que les digo aquí de luz, la neta me gusta, a lo mejor no se ve mucho con el flash, pero se ve bien. Este, pues traes este de pantalla, trae marcadores de Cheyenne y esta Cherokee trae diferenciales de Rubicon, dan una 44 delante y dan una 44 atrás y trae suspensión Fox, la neta. Estas son las barras de torsión porque tienen mucha fuerza porque no se mueve el diferencial, trae su estribu, algo bien. La neta, güey, está, es que ya cuando está así modificada, güey, tiene que reforzar bien porque tú ves a qué puede pasar después, ya de la negra, tanto poder, se quedó un poquito rarona, pues. La delante, no, pero la delante ya está reforzada, por eso no falla, no, y en la parte trasera, güey, la neta también le puso el foco aquí, la neta también, son detallitos que están perros, güey. Y también se le modificó los focos, esos focos también están en vista, y no, como no, güey. Este, le vamos a abrir el cofre, güey. ¿Está bien? Sí, sí. Miren, pero la neta, el detallito, nada. Qué perro de bebé, güey, la neta, güey. Este es el corazón de esta bestia, güey. Miren. Está algo bien, bien estético. Sí, güey, está algo pítico, la neta. Y de hecho, ahorita van a ver lo que va a pasar, aquí mi compa le va a prender un poquito adentro. Y este es el corazón de la monja, de la charroquita, pues, ya les dije, es un 6.2 destroqueado, supercharger. Y es un detalle que está perro, güey, la neta, normalmente cuando abre el cofre de una charroquita, pues, siempre se ve un desmadre, como quien dice. El cablero por aquí, por allá. Sí, güey, y ese detallito, la neta, está algo perro porque... Se tapa todo. Sí, tapa y evita que se vean diferentes las cosas. De hecho, el supercharger también está pintado, otro detallito que no he visto, no he alcanzado a ver todavía. Azul como el entubado y trae detallito de azul. Y la neta, la luz, la LED, es otro pedo, güey. Está algo perro. Y aquí trae, mira, el... Ah, así como va la polea. Sí, como va, por si se te rompe la banda. Ese detalle, güey, nunca sabe uno, güey, la neta, güey. Y pues, es algo importante, güey, ya tronada y no vas a deponerla. Vamos a escuchar el corazón de la perrona, esta la neta está chingona, güey. Qué bien, güey. Sí, bien, güey, ya tronada. Lo que se estaban comentando que esas partes que les dijeron ahorita... Vienen siendo los que usan la baja mil. Aparte para que no se vea tanto de madre, es para que tape el polvo, pues que la arena o que una ruta o algo no se empolve tanto pues, no me haría ese detalle tampoco, tú vas wey, de la envolvada esa, que era para esa, que tenía una función pues. Y obviamente me estoy diciendo aquí, mi compa, que con las marcas pues vienen siendo por lo mismo, pues porque puede ser marcas, pues son las que se la van a vivir y ese detallito interesante, no, 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 si, nunca he visto una así. Y esa polega, pues la arena que hayan en el tablero, no es para superchar y es nomás como para comentarla ahí, porque la dejó no lo dije, pero, vamos a ver la polvolega por aquí para que vean como se ve ya con la, ya prendí el tablero. El tablero viene siendo del H&N, otro esterito de pantalla, y de, ah, aquí ya se alcanza un poquito más la marca, a ver, eh, esto viene siendo la presión, el agua de bepla, porque no lo alcanzo a ver bien, pero, el de acá viene siendo más que el desprochazo, si no me equivoco, y este viene siendo la transmisión. Pero está, algo que la gente, ahí vean los focos, el detallito, el detallito que les has dicho, la gente a los focos le da mucha vista a la cheroquita cuando lo cambian, este foco es muy bonito, normalmente la gente los pone otros y se ven medio rara ahora, pues, y es que la ve muy bien, ahí están las luces de atrás, está algo perro, a ver el cheroquita, ahí pues comente si les gusta y que sigamos grabando más cheroquita, así, ya tenía rato que no grababa cheroquita de esos, no, pero, o sea, relajona aquí en Culiacán, pero, está algo perro, la verdad, el frutillito viene por la llanta, está envitadito la llanta, así será, está detalladito, muy bien, es que te vas a subir algo bueno, caramba, a ver si cales, tomate, güey, le dije, pues vamos a subir la cheroquita, la neta, está perrona, güey, se escucha otro rollo, en las dunas se escucha masito en su cuchara, la neta, se siente parejito, a pensar que, que es cheroquita, normalmente hacen así, y bailan mucho, y parejito, güey, no, 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 ahi va el compa, Fer, pero esto es que leí, a ver que rollo, Allá va, va a calar la chicherocona esa Anda con su compa No, 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 no No, 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 no Para que lo van a seguir porque Ahí va a traer un proyectito ahí también Va a estar perro Así que ánimo y sus fianzas ahí Para que ya le compa a Saúl Y a ver qué choco